W.I. Records Hay algo que me gusta de ti Y ese algo me encanta Siento que eres necesaria para mí Vuelve loco tu pelo, tu boca, tu viento, sin duda La duda es Vuelve loco tu pelo, tu boca, tu viento, sin duda La duda es Seguimos sacándonos Tú y yo Sintiéndonos Besándonos Seguimos sacándonos Tú y yo Sin que nadie nos vea Disfrutándonos Ella tiene el flow, la diva del club, su cuerpo me mata, sin miedo me ataca Por la noche se mete a mi casa y la fiera de adentro la saca Se mueve, se mueve, me lleva otra etapa por la parte oscura que atrapa Me toca, me besa el cuello, la jefa de la rica como chaca Tiene algo que me descontrola, me emboba cuando se acomoda Llegando pedimos conca con soda Exótica para ti, cadera moda Pégate, llévame al cielo Rompe el suelo Barda corta, suelto el pelo Ella se había mantecado de vainilla con sirote caramelo Seguimos sacándonos Sintiéndonos Besándonos Seguimos sacándonos Y yo Sin que nadie nos vea Disfrutándonos Sin duda la reina de la noche Se mueve, me enloquece con un flow, 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 cac, cac, caro Como yo no reparo le dije claro Negra vamos al grano Me preparo, se me pega el descaro Rápido como disparo Ella me amaga, yo le pago Ella era de la hueva, yo soy el malo Con ella yo combino tomando vino fino a lo granterino Su cuerpo asesino multiplatino Quieras, cruzate en mi camino Quieres acción prendemos el rino Tú eres la mami de mi destino Cuando se embriague es un mar de equino Cuando se mueve maquino, maquino, maquino ¡Feliz! 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 ¡Feliz!